Irreversible la historia de un adulto con remordimientos por el acoso estudiantil a un joven ha logrado además del primer premio otros dos más al mejor director Álvaro García Compagni y a la mejor actriz Cristina Plazas que interpreta a la madre de ese joven que padeció acoso. Contentísima la verdad, no nos esperábamos esto, esta mañana cuando salimos de Alicante porque somos de Alicante no nos esperábamos para nada venir aquí y llevarnos justo los que para mí son los que más deseaba la verdad. El segundo premio fue para Un día más sin ti de Jesús Graván dotado con 1.000 euros que también consiguió el premio al mejor actor Juan Carlos Sánchez una historia con el Alzheimer en primer plano. El director jienense Carlos Aceituno se llevó cuatro galardones por su cortometraje Stanbrook, un thriller en defensa de la libertad de expresión y del humor. Se llevó el premio Jaén París Interior dotado con 2.000 euros por resaltar mejor que ningún otro los valores turísticos de la provincia y también el premio al mejor cortoprovincial dotado con 750 euros a la mejor fotografía y a la mejor música. Además hemos visto la capacidad que tienen también los cortos para ser instrumentos de promoción de nuestra provincia y de muchos de sus paisajes. El premio de esta casa de RTVE fue para el divertido corto Jaén Cazorla Experience, una ironía del holoturismo, del director gaditano Manuel Tallafé. Este corto además de un trofeo tiene como premio que será emitido por Canal Sur Televisión. Es mi primer corto escrito, dirigido, pues que se produce en Canal Sur para mí es todo un logro y una satisfacción. El corto lo mejor que te podía pasar logró el galardón al mejor guión dentro de un nivel bastante bueno. Este certamen trata de impulsar la creación cinematográfica a la vez que se destacan los valores turísticos o culturales de la provincia.